La distancia no es límite, todo tu mundo conectado a tu alcance. Kame Connect es el nuevo equipo que permite controlar tus sistemas Kame desde todos tus dispositivos móviles. Brinda el estado actual de tus equipos, diagnostica fallas y realiza configuraciones, todo de manera remota. El pequeño gateway conecta tus equipos a la nave, brindándote conectividad a distancia, ideal para crear o integrarse a sistemas de domótica. Le ofrece a los usuarios tres perfiles de operación, cumpliendo las necesidades de seguridad y operatividad de la instalación. Propietario. Es el responsable de administrar el sistema completo. Este perfil brinda permisos de seguridad y operación a los demás perfiles. Es capaz de programar eventos, mantenimientos futuros, revisar alarmas y reportes de funcionamiento. En caso de una falla, puede contactar directamente al instalador. Instalador. Puede recibir las notificaciones, que son avisos de emergencia o preventivos, del diagnóstico de los equipos. Esta ventaja le da al instalador la posibilidad de realizar sus configuraciones de manera remota. Usuario final. Tiene la posibilidad de activar los equipos del sistema remotamente, con permisos independientes de otros usuarios, de acuerdo a la asignación del propietario. Puede recibir notificaciones o eventos en su celular si algún equipo fue activado, lo que brinda un control y monitorización de su sistema de domótica. KameConnect ofrece una solución práctica y versátil en la conectividad de sus sistemas automatizados. Todo al alcance de tus manos. KameConnect.